Con mucho cariño para todos los pueblos del Perú, Sabrositos y Raúl Erquínigo. Dime, 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 ¿qué te aconsejando para que te vayas lejos de mi lado? ¿Por qué no me dices que me la branqueza o es que mi cariño ya no te interesa? Y yo nunca he pensado en ese momento, que solo lo hacía por pasar el tiempo. Hoy recién comprendo que todo era falso, falso como tú, fue tu juramento. Yo nunca he pensado en ese momento, que solo lo hacía por pasar el tiempo. Por pasar el tiempo, hoy recién comprendo que todo era falso, falso como tú, fue tu juramento. Y que diciendo, que pensando estaré cantando, por esa choca sin vergüenza que no vale nada. Y que pensando, que diciendo estaré cantando, por esa choca sin vergüenza que no vale nada. Vamos, Atilio, Atilio Osorio, Osalre. Tres. 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 CC por Antarctica Films Argentina